1. ¿Qué es indometacina y para qué se utiliza? La indometacina pertenece a una clase de medicamentos denominados antiinflamatorios y antirreumáticos no esteroídeos. Indometacina está indicado para el tratamiento sintomático en pacientes que sufren Artritis reumatoide, espondiloartritis anquilosante, inflamación que afecta las articulaciones de la columna vertebral, y artrosis. Ataque agudo de gota. Procesos musculoesqueléticos agudos. Situaciones de inflamación, dolor y tumefacción postraumática. 2. ¿Cómo tomar indometacina? Siga exactamente las instrucciones de administración de este medicamento indicadas por su médico. En caso de duda, consulte de nuevo a su médico o farmacéutico. Su médico le indicará la dosis que debe tomar y la duración del tratamiento. Es importante que utilice la dosis más baja que controla su dolor, y no debe tomar indometacina más tiempo del necesario para controlar los síntomas. La dosis recomendada es Adultos. La dosis habitual es de 50 mg a 200 mg de indometacina al día, administrada en dosis divididas. Artritis reumatoide, espondilitis anquilosante y artrosis, 25 mg de indometacina, una cápsula, cada de 8 a 12 horas. Si fuera necesario su médico puede aumentar la dosis progresivamente en dosis de 25 mg o 50 mg hasta un máximo de 200 mg de indometacina por día. Ataque agudo de gota, 50 mg de indometacina, dos cápsulas, cada 8 horas, hasta un máximo de 200 mg por día y hasta la desaparición de los síntomas. Solo debe utilizarse durante el periodo de dolor agudo. Procesos musculoesqueléticos, dolores musculares e inflamación, 25 mg de indometacina, una cápsula, cada 6 u 8 horas, hasta que los síntomas desaparezcan, de 1 a 2 semanas. Dosis máxima diaria. No debe tomar más de 200 mg de indometacina al día. Personas de edad avanzada. Su médico puede recetarle una dosis diaria más baja y reducir la duración del tratamiento. Uso en niños y adolescentes. Indometacina no debe utilizarse en niños menores de 14 años. Pacientes con problemas de riñón. Si tiene alguna enfermedad de riñón, consulte con su médico antes de tomar este medicamento. Forma de administración. Vía oral. Las cápsulas deben tragarse enteras con o después de una comida, y con suficiente cantidad de agua u otro líquido para reducir el riesgo de molestias de estómago. Si toma más indometacina del que debe. En caso de sobredosis o ingestión accidental consulte inmediatamente a su médico o farmacéutico. Si olvidó tomar indometacina. No tome una dosis doble para compensar la dosis olvidada. Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este medicamento, pregunte a su médico o farmacéutico si interrumpe el tratamiento con indometacina. Si tiene cualquier duda sobre el uso de este medicamento, pregunte a su médico o farmacéutico. 3. ¿Qué necesita saber antes de empezar a tomar indometacina? No tome indometacina. Si es alérgico a indometacina o a cualquiera de los demás componentes de este medicamento, incluidos en la sección 6. Si el ácido acetilsalicílico u otros antiinflamatorios no esteroideos, AINES, le han provocado asma, rinitis, urticaria u otra reacción alérgica. Si tiene antecedentes de hemorragia gastrointestinal o perforación relacionados con tratamientos anteriores con AINES. Si tiene úlcera péptica o hemorragia gastrointestinal activa o recidivante. Si padece una enfermedad grave del corazón. Si se encuentra en el tercer trimestre del embarazo o si está dando el pecho a su hijo. Si está en tratamiento del dolor perioperatorio en el caso de revascularización coronaria con injerto, CAVG, cirugía para tratar una artería bloqueada del corazón. Si tiene menos de 14 años. Advertencias y precauciones. Consulte a su médico o farmacéutico antes de empezar a tomar este medicamento. Debe evitar tomar indometacina junto con otros AINES, incluyendo otros medicamentos antiinflamatorios como los inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa 2, COX-2. Informe a su médico si sufre o ha sufrido cualquiera de las siguientes afecciones. Hemorragia gastrointestinal, úlceras o perforaciones en el estómago o intestino. Hipertensión, problemas de corazón o ha sufrido un ataque cerebral. Alteraciones graves de la piel. Alguna enfermedad grave del hígado o pruebas hepáticas anormales. Insuficiencia renal. Hemorragias u otros problemas de coagulación. Trastornos psiquiátricos, epilepsia o enfermedad de Parkinson. Infecciones. Alteraciones sanguíneas, como disminución de glóbulos blancos, glóbulos rojos, o plaquetas. Alergia a la dactosa o a cualquier otro componente de indometacina. Informe a su médico. Si toma simultáneamente medicamentos que alteran la coagulación de la sangre como corticoides, anticoagulantes orales, o antiagregantes plaquetarios del tipo del ácido acetilsalicílico. También debe comentarle la utilización de otros medicamentos que podrían aumentar el riesgo de dichas hemorragias como los corticoides, y los antidepresivos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Si padece la enfermedad de Crohn o una colitis ulcerosa pues los medicamentos del tipo indometacina pueden empeorar estas patologías. Si se produce dolor abdominal, diarrea o vómitos, deje de tomar indometacina e informe a su médico de inmediato. Riesgos gastrointestinales. Los efectos adversos más frecuentes que ocurren con los medicamentos como indometacina son los gastrointestinales, úlceras pépticas, sangrado gastrointestinal, perforaciones, en algunos casos mortales, especialmente en personas de edad avanzada. Con menor frecuencia se ha observado gastritis. Estos pueden ocurrir en cualquier momento del tratamiento con o sin previo aviso. El riesgo de sangrado gastrointestinal es mayor cuando se utilizan dosis altas, si usted tiene antecedentes de úlcera péptica o es de edad avanzada. En estos casos, su médico considerará la posibilidad de asociar un medicamento protector del estómago. Si usted experimenta dolor abdominal, vómitos de sangre o material de aspecto de pozos de café o heces de color negro, estos pueden ser síntomas de sangrado gastrointestinal. Deje de tomar indometacina y busque ayuda médica de inmediato. Riesgos cardiovasculares. Los medicamentos como indometacina pueden asociarse con un moderado aumento de riesgo de sufrir un ataque cardíaco, infarto de miocardio, o ataque cerebral. Dicho riesgo es más probable que ocurra cuando se emplean dosis altas y tratamientos prolongados. Su médico puede controlar su presión arterial ya que indometacina puede hacer que aumente. Es importante que tome la dosis más baja de indometacina que alivio controle sus síntomas por el tiempo mínimo necesario. Si usted tiene problemas cardíacos, ha tenido un ataque al corazón, antecedentes de ataques cerebrales, o piensa que podría tener riesgo para sufrir estas patologías, por ejemplo, tiene la tensión arterial alta, sufre diabetes, tiene aumentado el colesterol, o es fumador, debe consultar este tratamiento con su médico. Riesgo de reacciones cutáneas graves. Los medicamentos como indometacina pueden asociarse, en muy raras ocasiones con reacciones graves de la piel tales como el síndrome de Stevens-Johnson y la necrolisis epidérmica tóxica. El mayor riesgo de sufrir estas reacciones es al comienzo del tratamiento, por lo general dentro del primer mes de tratamiento. En caso de experimentar erupciones en la piel, posiblemente con la formación de ampollas o úlceras mucosas, por ejemplo, en la boca, u otros síntomas de una reacción alérgica, deje de tomar indometacina y consulte inmediatamente este tratamiento con su médico. Riesgo de reacciones hepáticas. Los medicamentos como indometacina pueden asociarse con trastornos hepáticos que provocan coloración amarillenta de piel y ojos, algunas veces con fiebre elevada o hinchazón, y sensibilidades de la parte superior del abdomen. Visión. Si tiene visión borrosa mientras está tomando indometacina, deje de tomar indometacina e informe a su médico. Otras precauciones. Informe a su médico, si tiene dolor de cabeza, posiblemente con mareos y somnolencia después de tomar indometacina. En algunos casos indometacina puede agravar los trastornos psiquiátricos, la epilepsia y el Parkinson. Por lo tanto, si usted sufre de cualquiera de estos trastornos, y nota un empeoramiento debe consultar este tratamiento con su médico. Al igual que otros antiinflamatorios no esteroideos indometacina pueden enmascarar los síntomas de una infección. El médico puede indicarle la necesidad de realizar exámenes de sangre durante el tratamiento con indometacina para monitorear sus células sanguíneas, su función hepática, renal, o los niveles sanguíneos de otros medicamentos. Niños y adolescentes. No administrar en niños menores de 14 años. Uso de indometacina con otros medicamentos. Informe a su médico o farmacéutico si está tomando o ha tomado recientemente, o podría tener que tomar cualquier otro medicamento. Ciertos medicamentos pueden interaccionar con indometacina. En estos casos puede resultar necesario cambiar la dosis o interrumpir el tratamiento con alguno de los otros medicamentos. Esto es especialmente importante si usted está tomando Anticoagulantes, inhibidores de la agregación plaquetaria, para prevenir la coagulación sanguínea. Corticoides, EG, cortisona, prednisona, utilizados para tratar varios tipos de inflamación o enfermedades autoinmunes. Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, para tratar la depresión. Ácido acetilsalicílico, aspirina, u otros AINES incluyendo inhibidores selectivos de la COX-2, y diflunisal, utilizados para tratar la fiebre, el dolor o inflamación. Provenecid, usado para tratar la gota. Metotrexato, para tratar algunos tipos de cáncer, la psoriasis o enfermedades reumáticas. Ciclosporina, utilizado para suprimir el sistema inmune. Litio, utilizado para tratar cierto tipo de depresión. Diuréticos, antagonistas de los receptores de la angiotensina-2, inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, ECA, antagonistas de la renina plasmática, medicamentos para tratar la presión arterial alta. Digoxina, para el tratamiento de enfermedades del corazón. Fenilpropanolamina, supresor del apetito. Embarazo, lactancia y fertilidad. Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico antes de utilizar este medicamento. Debido a que la administración de medicamentos como indometacina se ha asociado con un mayor riesgo de anomalías congénitas o abortos espontáneos, su administración no se recomienda durante el primer y segundo trimestre del embarazo, salvo que se considere estrictamente necesario. En estos casos, la dosis y duración del tratamiento se limitará al mínimo posible. Quindometacina no debe utilizarse en el tercer trimestre del embarazo o si está dando el pecho. Quindometacina se secreta por la leche materna. Quindometacina puede disminuir su capacidad para concebir. Informe a su médico si usted está planeando tener un bebé o si usted tiene algún problema para quedar embarazada. Conducción y uso de máquinas. Quindometacina puede causar somnolencia, mareos y visión borrosa. En estos casos no conduzca ni utilice ninguna herramienta ni maquinaria peligrosa que requiera estar alerta. Quindometacina contiene lactosa. Este medicamento contiene lactosa. Si padece una intolerancia a ciertos azúcares, consulte con su médico antes de tomar este medicamento. 4. Posibles efectos adversos. Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran. Si experimenta cualquiera de estos efectos adversos, deje de tomar este medicamento y acuda al médico. Reacción alérgica grave, como, hinchazón de la cara, labios o garganta, sibilancias o dificultad para respirar, descenso repentino en la presión arterial, erupciones en la piel. Dolor abdominal severo, dolor en el estómago, u otros síntomas abdominales. Sangre en heces. Heces de color negro. Vomitar sangre o material oscuro que parece pozos de café. Hictericia, coloración amarillenta de la piel y la parte blanca de los ojos. Ampollas o descamación de la piel. Manchas rojas irregulares en la piel de las manos y los brazos. Se han notificado los siguientes efectos adversos. Muy frecuentes, pueden afectar a más de uno de cada diez personas. Dolor de cabeza, mareos, aturdimiento, vértigo. Frecuentes, pueden afectar hasta uno de cada diez personas. Depresión, fatiga o cansancio, náuseas, pérdida de apetito, vómitos, indigestión, dolor de estómago, estreñimiento, diarrea. Poco frecuentes, pueden afectar hasta uno de cada cien personas. Zumbido en los oídos, trastornos auditivos, trastornos del incremento en los resultados de pruebas de enzimas hepáticas, dolor abdominal, sangrado o perforación del intestino grueso, inflamación de la boca, irritación del estómago, flatulencia, hinchazón debido a la retención de líquidos, pérdida de cabello. Raros, pueden afectar hasta uno de cada mil personas. Picazón en la piel, urticaria, inflamación de los vasos sanguíneos, erupción en la piel, dificultad repentina para respirar, asma, líquido en los pulmones, trastornos psicológicos, delirios, confusión mental, ansiedad, desmayos, somnolencia, hormigueo o entumecimiento en las extremidades, problemas del habla, insomnio, agravamiento de la epilepsia o la enfermedad de Parkinson, movimientos musculares involuntarios, debilidad muscular, convulsiones, coma, visión borrosa, visión doble, dolor de ojos, pérdida de audición, aceleración del ritmo cardíaco, latido irregular, insuficiencia cardíaca, dolor de pecho, presión arterial alta, presión arterial baja, hepatitis, trastornos del hígado, úlceras gastrointestinales en el esófago, el estómago y el intestino delgado o grueso, sangre en la orina, sangrado vaginal, aumento de pecho, también en los hombres, sensibilidad en los senos, enrojecimiento, sudoración, sangrado por la nariz, niveles elevados de potasio o glucosa en la sangre, glucosa en la orina, altos niveles de urea en sangre. Muy raros, pueden afectar hasta uno de cada 10.000 personas. Disminución de glóbulos blancos, deficiencia de un tipo de células blancas, deficiencia de células rojas de la sangre, disminución de plaquetas, hemorragias en la piel, trastornos de coagulación, depósitos en la córnea del ojo, alteraciones de la retina, cantidades anormales de proteína en la orina, trastornos renales, insuficiencia renal. Frecuencia no conocida, no puede estimarse a partir de los datos disponibles. Inflamación del páncreas. Comunicación de efectos adversos. Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico. Comunicación de efectos adversos.